La actriz, que forma parte del espectáculo, felicitó a Day Fernández por cómo interpretó a Julia, su personaje. Julieta Nair Calvo, quien forma parte de Tutsi junto a Nicolás Vázquez, fue por primera vez a ver la obra como una espectadora más y se emocionó. Hoy vi Tutsi por primera vez. Emoción por todas partes. Admiración por mis compañeros y por todo el equipo que hace esta obra espectacular. Alucinante poder disfrutar desde la platea lo que con tanto amor hacemos cada noche. Los adoro y admiro mucho. Compas, como artistas y como personas, escribió, al pie de un acto seguido, compartió una foto abrazando a su compañero, Nicolás, a quien elogió a más no poder. Mi compañero maravilla, me encantó ver a Dorita desde la platea, su ternura, sus miradas y movimientos. El personaje te queda pintada y es una obra aparte poder disfrutar de lo que te ama Lagante. Maravilloso, gracias por jugártela y traer estas obras con tanto desafío y amor. Feliz y orgullosa de ser parte de este equipo, sumó Nair Calvo, Reti, mi compañero maravilla, me encantó ver a Dorita desde la platea, su ternura, sus miradas y movimientos. El personaje te queda pintada y es una obra aparte poder disfrutar de lo que te ama Lagante. Maravilloso, gracias por jugártela y traer estas obras con tanto desafío y amor. Feliz y orgullosa de ser parte de este equipo. Por último, también felicitó a Day Fernández por cómo interpretó a Julia, su personaje. Párrafo aparte para mi gran gemela del amor, sos tan talentoso y sobre todo tan buena mina. Me hizo feliz verte hacer a Julia con tu dulzura, tu calma y tu verdad. Tu propia versión, te admiro mucho y ser tu amiga es espectacular. Cerró la actriz, siempre muy dulce.